¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com, una mirada más de cerca a Checkmat o Hikmik. Si sabes algo sobre el juego de ajedrez, sabes que todo se reduce a que el rey de cada lado no puede moverse más. Una vez que el rey está atrapado, el lado ganador declara Checkmat o Hikmik y el juego termina. Hay una pintura que una vez estuvo colgada en el Museo de Louvre en París, pintada por Friedrich Moritz August Rich. Hoy en día, la pintura se conoce popularmente como Checkmat o Hikmik. Ahora está en manos privadas, después de haber sido vendido en una subasta de Christie en 1999. La pintura representa a dos jugadores de ajedrez. Uno es Satanás, que parece arrogantemente confiado. El otro jugador es un hombre que parece triste. Si Satanás gana, gana el alma del hombre. Puedes ver más detalles espeluznantes a continuación. El descubrimiento del gran maestro del ajedrez. Según la leyenda, y probablemente el hecho, la historia es así. Un gran maestro de ajedrez encontró esta intrigante pintura en el Museo de Louvre junto con otros artistas, famosos como la Mona Lisa. El gran maestro miró durante mucho tiempo el tablero de ajedrez de la pintura y finalmente notó algo sorprendente. La interpretación típica del cuadro, que el diablo tenía al hombre en Hikmik, era incorrecta. Aunque el diablo parecía ser el vencedor obvio, no estaba ganando. El hombre que pensaba que estaba perdiendo, estaba ganando. De acuerdo con la disposición de las piezas que quedaron en el tablero de ajedrez, su rey tenía un movimiento más. Este fatídico movimiento lo convertiría en el ganador del juego. El gran maestro llamó al curador y determinó que el título Checkmat o Hikmik no encajaba en la escena porque el jugador con aspecto desolado tenía la capacidad de derrotar a su oponente, aunque todavía no se había dado cuenta. Su rey tenía un movimiento más. Las implicaciones espirituales. Ahora piense conmigo en las implicaciones espirituales de esta pintura sobre lo que descubrió el gran maestro. Repetidamente en las escrituras, Dios le asegura a su pueblo que siempre hay una forma de escapar de las situaciones que parecen sin esperanza en ese momento. Cuando el pueblo de Judá fue deportado a Babilonia debido a su pecaminosidad, Dios reveló que vendría un día futuro de liberación. Así como Dios proveyó agua para los israelitas en el desierto, también los proveería en su largo viaje de regreso a casa. Un niño pequeño en Juan 6 solo tenía dos peces y unas pocas hogazas de pan para alimentar a miles de personas. Parecía jekmek, pero a nuestro rey le quedaba otro movimiento. Recolectaron doce canastas de comida sobrante después de que se sirvió la comida. En el Antiguo Testamento, Daniel fue arrojado a un foso de leones hambrientos. Parecía jekmek, pero a nuestro rey le quedaba otro movimiento y Daniel se mantuvo a salvo. En Juan 8, parecía un jekmek para una mujer a punto de ser asesinada a pedradas por hombres enojados. Pero Jesús le dijo a la mujer que se fuera y no pecara más. El Viernes Santo, el criminal junto a Jesús en la cruz pensó que era el final, pero aún así se arrepintió. Muy a menudo en la vida, consideramos que el mundo es un desastre. Con la guerra, la violencia, una pandemia mortal, el desempleo, los matrimonios en dificultades, la depresión, el aislamiento y más. Podemos desilusionarnos fácilmente. La gente empieza a sentirse perdida. Buscamos dirección, pero a menudo terminamos en el camino equivocado. Parece jekmek, pero no debemos temer, el juego no ha terminado. A nuestro Dios creador todavía le queda un movimiento. Nuestras vidas y nuestro futuro están en sus manos. El Señor es el único rey que nunca puede ser derrotado. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.